¡Despierte ya! ¿Dónde estoy? Y Resnod... Va a responder nuestras preguntas, ¿me entiende? ¿Quién coño es usted? Eso da igual, lo importante es quién es usted, ¿cómo se llama? ¡Que lo den! ¿Dónde nació usted? Bésame el culo. Usted se llama Alex Mason y nació en Fairbanks, Alaska. En 1961 formó parte de un equipo de asesinos de la CIA llamado Operación 40, ¿es correcto? ¿Es correcto? Sí. ¿Dónde está la emisora? No se sabe de qué me habla. Los números, Bésame, ¿qué significan? ¿Desde dónde eviten? No sé nada de ningún número. ¿Qué hay de Dragobit? ¿Se acuerda de él? Denos lo que queremos y garantizaremos su seguridad. ¡Vamos! Empecemos por el principio. Cuba, 1961. Bahía de Cochinos. Sabemos que estuvo aquí. No. 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 No te cuesta conmigo, Mason. No sé cuando estás llorando. 1961. AFP. ¿Qué pasó? Ha, we all got killed. No hay problema, Mason. Nosotros sabíamos que estuviste con Woodes y Bowman. Woodes. Bowman. La policía llegará pronto. Démonos prisa. Woodes. ¿Cuánto tiempo? Suficiente, Carlos. Como hace Bowman, ¿verdad? Carlos. Este es Mason. ¿Qué tal, Carlos? Tiene lo que necesitamos. Estará aquí la plantación. Mi vieja plantación. Nuestro ataque en el aeródromo debería distraerlo lo suficiente para que pueda entrar. ¿Y la evacuación? Habrá un transporte esperando. Tienen que llegar. Excelente. Vamos, compañera. Saquen los papeles. Ahora. Sal de aquí, puta capitalista. Oye. ¿Qué es, hijo de puta? ¿De dónde tú eres? ¿Que de dónde eres? Tranquilo. Estoy hablando. Muy bien. Todo listo. Bajen sus armas. No pasa nada. Mis hombres se encargarán de los puertos. Salen de sus vehículos armados con estopetas. Bowman, Carlos, fuego de cobertura. Nos abriremos paso por las calles. Mason, conmigo. ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Necesitamos resuelto! ¡Necesitamos resuelto! ¡Atención! ¡Acuántos! ¡Ha caído! ¡Venga, adelante! ¡Han armado hasta el 10! ¡Ha caído! ¡Con nuestras seis! ¡Necesitamos ayuda! ¡Pueden en marcha! ¡Oye! ¡Esta es tu última sentencia! ¡Refuervos! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Pohman, cúbrelo! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Han armado hasta los dientes! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Han armado hasta los dientes! ¡Han armado hasta el 10! ¡Ha caído! ¡Han armado de mirada! ¡Gol! ¡No hay ruedas en el aerota! ¡Suerte, amigo! ¡Venga, va! ¡Necesitamos ayuda! ¡Púrense de en medio, joder! ¡Han armado hasta el pan! ¡Fa! ¡Han armado hasta el 10! ¡Mierda! ¡Ajuntame, hermano! Se nos va. Mason, había huido de la milicia. La invasión de Bahía de Conchinos había comenzado se dirigía hacia el complejo de Castro. Lo perdemos. Vuelva a hacerlo. No nos queda otra. ¡Coño! Ahí está el complejo. Carlos y sus hombres deben tener que caer en el asomo. En cualquier... Es la señal. ¡Ahora! ¡Ya vamos! ¡Confirmado! ¡Fuego! ¡Aquanten en la posición hasta que llegue el refuerzo! ¡Repito! La invasión empezó. ¡La cita del revista está bajo tarde! ¡Tenemos hombres en camino! ¡Aquanten en la posición! ¡Ap! Bien, están contentos. Voy a... ¡Bueno! ¡No disparen! ¡Lo agarré! ¡Espere! ¡Ven, déjenlos pasar. ¡Boman, flanco izquierdo! ¡En marcha! ¡Bénale! ¡Registrado! ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡La me ve! ¡Te escucho! ¡No mido! ¡Cierto! ¡No mido! ¡Me han pegado! ¡Dense prisa! ¡Subamos las escaleras! ¡Entendido! Castro es un paranoico. Es compresa. Llevamos tres años intentando acabar con él. Hoy no lo conseguimos. ¡Escucho! ¡No se separen! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Bien! ¡Baja con culpada! ¡Me oigo! ¡Fuego! ¡Id, damas! ¡Fuego, me hagan! ¡Ha caído! ¡Emperiadunado! ¡G dedans! ¡Entendido! ¡Ahí dañado! ¡Adios! ¡Sant aujourdido! ¡Fuego! ¡Fuego, ma! ¡Fuego, ma! ¡Fuego, ma! ¡Fuego, ma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!